La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De igual manera, sé que entre este auditorio se encuentran estudiantes del campus de la Universidad de Quintana Roo que el día de hoy estamos inaugurando. Es un gusto estar en el municipio de Islas Mujeres, por cierto saludó de igual manera al alcalde de este municipio y a los alcaldes que también aquí nos acompañan. Y sin duda este es un espacio privilegiado. Hace un momento tuve ocasión de clausurar la decimotercera conferencia de ministros de defensa de las Américas en las que expuse el papel relevante y trascendental que tienen nuestras fuerzas armadas para el desarrollo nacional, en la defensa de nuestra soberanía y en el apoyo a la población civil en casos de emergencia. Y también en el apoyo subsidiario y temporal que hoy tienen para apoyar las labores de seguridad interior, apoyando y respaldando a las fuerzas del orden civil. Entregar un compromiso más que tengo hecho por este estado, nueve, el noveno de los diez, asumí por esta entidad que es justamente la inauguración del campus Cancún en la Universidad de Quintana Roo. Y con patriotismo y estricta disciplina, esta bandera que simboliza su independencia, sus instituciones, la integridad de su territorio y su honor militar. Protesta honrarla y defenderla y defenderla con lealtad y constancia. ¡Sí, señor Carlos! Al concederles el amparo de su sombra y el honor de ponerla en sus manos, garantizo a la patria, con fundamento en las virtudes que les reconozco, que como buenos y leales soldados, sabrán cumplir su protesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!